Hola a todos, soy DonPJC y esto es UFC Y bueno, ahí está el rival, ¿no? Así que tenemos que luchar contra Hideaki Fujihawa, Fujiharawa, Fujihawa No sé cómo llamarlo, yo sé que no se quede agua, pero bueno Nos ha dado bastante ánimo, recordad que en el anterior capítulo pues perdimos unas dos partidas Si no me equivoco, a lo mejor más incluso, pero creo que no, creo que fueron dos Así que bueno, aquí estamos con los mejores momentos y mejores momentos de la... bueno, ahora ronda 3 Y bueno, esos son los mejores momentos, vamos a ver qué es lo que sucede Aquí parece que tenemos la de ganar, hemos sido motivados, hemos luchado, hemos sido decididos Y eso el público y los árbitros creo que lo han notado Sobre todo habrán notado el peso de sus bolsillos respecto al dineral que he invertido en ellos Pero bueno, correcto, sí señor, ¿quién iba a ganar? ¿quién iba a ganar? Si estoy forrado, hombre, es que los compro y punto Es que esa es la táctica, la táctica de ganar todos los partidos es O haces KO o aguantas hasta el final y compras a los jueces Y bueno, vamos a ir ahora al siguiente combate Que bueno, el siguiente combate Fujiwara vas a tener ganas de beber agua, chaval, porque te acabo de deshidratar ¿Eh? Visenbar Karate, 87 Y ojo, ojete, porque aquí tenemos la pelea del siglo Porque si ganamos, ¿qué es lo que sucede si ganamos? Bueno, pues algo muy, pero que muy importante Aquí mira, nos lo cuenta Ahí la tienes, chaval, este tío motiva Hola, soy tal, tal, tienes una pelea difícil Bueno, este ya me está poniendo pegas, trabas Eh, buena suerte A ver este, este, tú no me diste Bueno, bueno, se está comportando El calvito ese, la verdad es que No sé yo A ver, veo que trabajaste duro Duro, perdón Bien hecho Conserva la humildad Sigue por ese camino Este, este tío ¿Sabe lo que habla, eh? Usted se ve que Que ha experimentado todo lo que Experimentaré O eso espero, claro Bueno, bueno, ¿cuántos amigos tengo, chaval? Ni los conozco, ni nada Y los tengo Fite que bien Que alegría, ¿no? Que alegría Bueno, pues Tenemos que luchar contra este La verdad es que anteriormente El calvito ese que no estaba hablando No el calvo entero Ese no El otro El que estaba fuerte, ¿no? Ese que es un poco duro Es que es muy disciplinado el hombre ese Y no nos da Hay algunas veces que Depende del chico Que nos entre en la cabeza Depende de las palabras que nos meta Pues puede que nos motive O al contrario, ¿no? Como nos pasó en el capítulo anterior Que la verdad es que no nos motivó mucho Ahí veis una altura de 85 centímetros O sea, de 1,85 Y 71 kilos Hmm, interesante ¿Yo cuánto peso? Pues peso 1,80 Pero peso más O sea, ¿estoy más gordo? No, estoy más fuerte Tengo más músculo Así que bueno Me dice el calvito Que yo le voy a pegar una paliza A ese muchacho Así que bueno Voy a poner el combate entero ¿Por qué? Ah, porque es un combate ya Que determinará la importancia, ¿no? De los acontecimientos Así que bueno No sé ni qué he estado diciendo Estoy todo loco Estoy concentrado en el combate Y bueno, deciros que por ejemplo Aunque creáis que a mí No me cuesta hacer esto mucho Toma, chaval Ahí te... Eso te ha gustado, ¿eh? Ni si el público tiene que estar flipando ahora A ver Tenemos que... Bueno, bueno Es que es decirlo y ya me pasa No lo he dicho Pero lo he pensado Tenemos que tener más cuidado Con la estamina Con la resistencia Como veis en la parte superior Izquierda de vuestras pantallas Una barrita coloreada Al lado de la cabeza También coloreada Por mala suerte De nuestro muchacho Pablo Don PJC Así que bueno Ahí le hemos dado fuerte Ahí le estamos dando Venga, venga, venga Te relajas Te relajas Pilla A ver Retrocedemos Recuperamos estamina Lo que yo no entiendo Es porque el VAR Simpson este O MOU Bueno, bueno Ya estamos Eh MOU MOU No, APU Quería decir APU Perdón, he dicho MOU Y MOU era el tabernero, ¿no? Era el camarero De toda la vida Y... No Sí, ¿no? MOU Claro Claro No sé por qué Estoy dudando Habéis visto que ya se tirara A los oponentes O sea, he estado entrenando Duramente Ya Así que bueno Vamos a aprovechar a darle Y... Bueno ¿Cuándo hay que tirar al oponente? Bueno Normalmente cuando ya haya empezado el partido Lógicamente La lucha, el combate Como queráis llamarlo Bueno, bueno, bueno Que me da la espalda Y si me da la espalda Le doy Por la espalda Así que venga Eh No me gusta mucho como O sea, seguir luchando así en el suelo La verdad Bueno, bueno Ahora que me vas a dar tú Pues te pongo los huevos en la boca Toma ya Perdón Ha sido muy sois Pero bueno Eh Me va a quitar Me va a quitar No lo sé Vamos a movernos Pa' un lado Pa' otro Bueno, bueno, bueno Da igual Ahí está chaval Ahora sí Ahora sí Se va a quitar Se va a quitar No pasa nada Luchemos ya Bueno, bueno Los dos hemos hecho prácticamente lo mismo Vale, vale Y vale Ahí le hemos dado bien Porque siempre que Que esquivamos Eh Hay que darle, vale Como aquí por ejemplo Ahí Toma chaval Esa pata Mira Le ha dolido Bueno, 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 bueno Que me ha pillado en el aire Y me ha dejado Hecho polvo Y cúbrete Porque vas a perder Pablo Vosotros que decís Pierdo, no pierdo Vosotros que creéis A lo mejor por el título Bueno, bueno Ya estoy cayendo Nada, nada Ahora se me acerca Venga A ver Bueno, bueno Pero no, 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 no Esto no Esto no, por favor Esto no Esto no Venga, venga, venga Ya lo tengo Me cago en panini Chaval Vamos a ver Vamos a ver 20 de dolor A ver Venga Vamos chaval Vámonos Bueno Y me sigue dando A ver Te quieres cubrir Personaje Mi personaje De tantas De tantos puños Se ha quedado un poco Un poco tonto Ahora va a pillar Ahora va a pillar Venga Venga Tiempo descuento Tiempo descuento Tiempo descuento Bueno, me ha metido ahí una Pero yo le he metido como 8 Le he puesto la boca roja Qué cara de mala leche Que tengo en Y bueno Lo que estaba diciendo Anteriormente Es que, bueno Los vídeos estos Suelen durar 11 minutos Como mucho 20, no 15 minutos Depende también, ¿no? Del vídeo Y como por ejemplo En el anterior partido En el anterior combate No sé por qué le llamo partido La verdad Estoy un poco loco Pero eso ya lo sabéis Mirad Cómo lo acabo de pillar Vamos a ver si podemos No, no podemos Lo que yo Es que hay dos posiciones Una que es esta Que le das Rodillazos en la pierna Y otra que es muy parecida Pero le das rodillazos en la boca Entonces, claro Lo ve Aquí lo estoy intentando hacer otra vez Pero no hay rodillazo en la boca En fin Mientras nos abrazamos Y tal Y nos queremos mucho Os voy contando Que, bueno Que cada vídeo Tiene su trabajo Este, por ejemplo No tiene tanto Tiene a lo mejor Cerca de una hora Pero el anterior A este O sea El capítulo 6 Si no me equivoco Este es el 7 Bueno El anterior Tiene como dos horas O más Más, perdón Más de dos horas De trabajo ¿Por qué? Porque el vídeo En realidad No dura No sé cuánto duró 11 minutos 12, 15 minutos Ahí le estamos Dando bien Al muchacho Bueno Él se intenta defender Pero bueno Vamos a seguir a la lucha Y lo que digo En el anterior capítulo Pues eso Mira Lo hemos dejado tambaleando Este va a caer ya En este va a caer ya En brevas En brevas Acordad lo que os digo Va a caer en brevas Aunque nosotros también Si no nos recuperamos Ahí Menos más que nos hemos ido para atrás Toma ya chaval Otro tambaleo Tambaleo Tambalea Toma gancho En la garganta Estupendo No tiene rima ni nada Pero bueno Nos tira Como no Como no Así que lo que iba diciendo Que el anterior Venga Venga Ahí está chaval Ahí está Que no me deja No me deja comentar No me deja decir Las cosas que quiero Y Y me enfada Me enfada chaval Me enfada Todavía quedan dos minutos Para terminar El segundo asalto Pero no sé Si lo terminaremos O no Bueno 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 Espérate Espérate A ver A ver A ver Pablo Ahí está Ahora sí Recuperamos Ahí Ahí está Venga Otro nudillo Otro nudillo Sí señor Ganador 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 No me estáis viendo Pero estoy levantando la mano En plan Sí señor Dame el título Sí De número uno Sí le iba a dar un codazo Pero al final Pero al final He ganado Tú 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 Toma ya Venga ¿Quién quiere Quién quiere darme El cinturón? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Bueno Todavía no tengo el cinturón Pero ahora Me he ganado el derecho A tenerlo ¿Por qué? Bueno Pues simplemente Porque acabo de ganar Este combate Y ya me da derecho A participar Al combate final Que es Obtener el título De campeones Del mundo En este caso ¿No? Según mi historia Es del mundo Así que bueno Vamos a escuchar Nuestra gran victoria Venga Vamos Dilo Si ya lo sabemos Hombre por favor No te demores No te demores Y ¿Para qué saca el feo Este chaval? Cosa más fea Tío Venga ¿Quién ganas? ¿Eh? ¿Eh? Sí señor Hombre Yo tengo un poco de retraso ¿No? Porque levanto siempre las manos Un poco más tarde Pero eso es normal De las hoz Que me han dado ¿No? De los puñetazos Que me han pegado Pero bueno Lo que iba diciendo Que cada vídeo Tiene su trabajo Este por ejemplo Menos Aspirante al número uno Ganaste un trofeo Sí señor Y en cambio Pues en el anterior vídeo Pues tenía como cerca De dos horas de trabajo El vídeo en realidad Duraba Dos horas Una hora y cincuenta minutos Y lo edité Para que durase Como veinte minutos Bueno Menos de veinte minutos O sea Flipa ¿No? Con la edición Así que bueno Espero que os haya gustado Aquí os dejo las estadísticas Vamos a ver La siguiente pelea No lo temo Al que haya Practicado Diez mil patadas Una vez Sino al que haya Practicado Diez mil veces Una patada Y me diréis ¿Por qué sigues leyendo? ¿Y este quién es? Chavales ¿Por qué sigues leyendo? Ah Porque me lo sé de memoria Martin Campain Bueno Espero que os haya gustado Lucharemos contra El título En el siguiente vídeo Y ahora sí Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!